En horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se realizará una campaña de vacunación contra COVID-19 que tendrá como sede el Salón Comunal de Pejiballe, aquí en Pérez Celedón. Esta vacunación es para personas de 12 a 19 años con factores de riesgo y todos los mayores de 20 años sin factores de riesgo. Recuerde que es importante no haberse vacunado dos semanas antes, llevar la cédula de identidad y el carné de vacunas.